Música Cuando vengo acá me siento chévere porque aprendo cosas que yo no sabía Pía atrás, pía adelante y saco, mejor Yo vengo a aprender esgrima porque me gusta, es un deporte chévere Tocar al integrante pero sin nada violento Música Este deporte genera mucha disciplina Cuando Se necesita parte técnica, táctica, psicológica, física, la resistencia, velocidad, coordinación ¿Listos? Paso adelante Acá el brazo Paso adelante Fondo Guardia Eso Paso adelante Me ha ayudado digamos a bajar de peso, a no estar tanto en la calle, tanto jugando, viendo televisión Chévere porque me distraigo del colegio Que bien, super bien Música Los niños han demostrado mucho interés en el programa Me parece chévere cuando hay combates Ganar medallas, participar, competir Para todos no es fácil tener esta posibilidad de aprender estos deportes Yo nunca pues, nunca pensé que llegaría a practicarlo Y si me gusta harto y si me gustaría aprender más allá de esgrima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!